Centro de gravedad En esta experimentación vamos a ver donde se encuentra el punto de gravedad del lápiz Ubicando el lápiz arriba de la goma voy buscando donde hace equilibrio Cuando no se cae allí tenemos el centro de gravedad entre los dos objetos En esta imagen vemos que si le agregamos peso en un extremo del lápiz con un capuchón El equilibrio se pierde y por lo tanto el centro de gravedad también cambia En esta imagen volvemos a encontrar el centro de gravedad moviendo el lápiz hasta lograr el equilibrio Lo que vemos es que si se agrega peso o algo desequilibra a uno de los objetos El centro de gravedad va a cambiar Por lo tanto va a colocar el objeto de manera que haga equilibrio ¡Gracias!